Ocurre que, como sabéis, los alumnos y alumnas de la escuela de danza pasan muchas horas al día, dependiendo de las edades y niveles, a veces pasan hasta cuatro horas al día ejercitándose en la escuela de danza, que no vienen solo un ratito y ya está, es muy exigente. Entonces se plantea el problema de la compatibilidad de los estudios de danza con sus estudios de secundaria, bachillerato. Yo le he pedido al equipo de la Fuescil y también a mi equipo, al director de política educativa, por supuesto en colaboración con la propia escuela, las dos escuelas, bueno, es una escuela en dos sedes, que consiguiéramos un objetivo, que les he planteado un reto que vamos a conseguir y es ser la comunidad autónoma donde haya mejor compatibilidad entre los estudios de danza y los de ese bachillerato. De tal manera que estamos a punto de aprobar una nueva regulación en la que se va a eximir a nuestros alumnos de algunas materias, vamos a proceder a intentar convalidar al máximo las asignaturas que nos permita el marco normativo, en fin. De tal manera que aún así, bueno, es difícil, asistir, ser alumno de estas escuelas supone un plus de esfuerzo de dedicación extraordinario, pero bueno, vamos a intentar reconocer y facilitar esa compatibilidad, así que también me gustaría invitar a chicos y chicas, también chicos, que puedan tener esta vocación a la danza, que se animen a matricularse, porque tenemos escuelas de un altísimo nivel, de una calidad extraordinaria, como enseguida vais a ver otra vez. Gracias.